El que hace la voluntad del Padre, enterrará en el Reino de los Cielos. Claro, Jesús insiste mucho en que no todo lo que el que dice Señor, Señor, y reza mucho y es muy piadoso, eso es necesario, claro que Jesús no ataca a los que rezan, todo lo contrario, Jesús insistía mucho, rezad, no os canséis de rezar, y de hecho en Gesemanín le pide a los apóstoles, oye, acompañadme en la oración, sí, pero no solamente rezar, porque la oración es el comienzo, la oración es el espacio donde encontramos fuerzas, es como esa batería que tenemos que cargar para que el móvil funcione, pues la oración es el espacio donde cargamos la batería del alma. Pero una vez que hemos rezado, hay que hacer la voluntad de Dios. Decían muchos santos que lo que nos convierte en santos no son las horas de oración, lo que nos santifica realmente es hacer la voluntad de Dios. A lo mejor tiene muchísimo más mérito, vamos, a lo mejor no, seguro que tiene mucho más mérito. Aceptar una enfermedad, querer a un familiar tal y como es, luchar por una familia, que mil rosarios juntos, porque eso es hacer la voluntad de Dios. Lo que nos santifica, lo que nos identifica con Él es querer su voluntad, no rebelarnos contra ella, no vivir en la queja, no decirle a Dios lo que tiene que hacer, no ponernos en su lugar. Y por eso, sí, efectivamente, necesitamos rezar para estar despiertos, para tener gracia, para dejar que el Espíritu Santo suceda en nosotros. Pero una vez que hemos rezado, si la oración no se convierte en vida, es que la oración es falsa. Es que la oración estaba así, muy fervorosa, muy bonita, y yo, de hecho, me supongo que nos pasará a todos, conocemos gente muy piadosa, que va mucho a misa y que reza todo, pero que luego, uff, tiene un veneno y critica y ataca y tiene una ira contenida y le encanta hablar mal de todo el mundo. Y le digo, oye, pues vaya oración. Y en cuanto le tocan la moral, pues salta como una fiera. O sea, pues no, hacer la voluntad de mi Padre Celestial es lo que os va a permitir entrar en el reino de los cielos. Y por eso, claro, para hacer la voluntad de Dios, primero, efectivamente, hay que conocerla. Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Y traducido a un escalón más, digamos, sería, ¿y qué quieren los demás de mí? En el sentido, ¿qué puedo ofrecer a los demás que necesiten de mí? ¿Qué tienen derecho a recibir de mí los demás? Porque eso es lo que más gloria puede dar a Dios, que cuides de los tuyos, que los quieras, que los atiendas. Que los perdones, que los comprendas, que los apoyes. Y por eso, qué importante, Señor, quiero conocer tu voluntad y quiero hacer tu voluntad. Y para eso, Señor, tu gracia, sí, la oración, lo que quieras, pero no solo el Señor, Señor. El que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese, solo ese, podrá entrar en el reino de Dios. Y para eso, Señor, yo, quiero conocer, Señor, 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 Gracias.